De mujeres y efectivos, estamos bien viejos Seamos a las mentiras, estamos bien viejos Por lo que son estas, qué 27, lo que acabas y tal Que está lo 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 que esto es lo que está lo que está ha Tengo los cilos pero vengo pa curar un lado Que yo lo cuento para que me quieras de mà Que sea el amigo gusta la forma en que whانa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!